Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Saludamos a esta hora quienes se conectan a través de nuestras redes sociales en diferentes puntos de todo este departamento. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia a esta hora en esta región fronteriza. Bienvenidos. Ex presidente Álvaro Uribe Vélez visitó Arauca, se reunió con gremios y candidatos del Centro Democrático. Guerrilleros del ELN abandonaron paquete en el sector del Incora, en el municipio de Saravena. Universidades y colegios tendrán que solicitar por escrito a la Administración Municipal la modificación del decreto de la prohibición del parrillero en motocicleta. En nuestra sesión, candidatos en la Lupa Araucana, presentamos al candidato Joaquín Marchena del Partido Liberal. El ex presidente Álvaro Uribe estuvo de visita en Arauca, se reunió con diferentes gremios y candidatos del Centro Democrático por el Departamento de Arauca. El secuestro y la extorsión fueron los temas que estuvieron como denuncia en su visita. El ex presidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Arauca y se reunió con gremios, dirigentes políticos de esta región del país, donde le dieron a conocer la situación del Departamento de Arauca, en materia de orden público, extorsiones y secuestros. Hombre, aquí hay un drama. Imagínense usted, a los arroceros les cobran entre 50 y 300 mil pesos por hectárea de arroz, extorsión para estos grupos criminales. A los ganaderos entre 10 mil y 20 mil pesos por cabeza, extorsión para estos grupos criminales. La ganadería está trancada totalmente por la aftosa. Súmele a eso esta situación de violencia, la crisis humanitaria de Venezuela que aquí se refleja. Y el gobierno no le asigna importancia a Arauca. Esto descorazona, queridos amigos, este abandono a esta región de la patria. Nos duele mucho. Luego de la reunión con los gremios, hizo un recorrido por el comercio del centro de la ciudad, saludando a los comerciantes de la capital araucana, donde señaló que el gobierno cometió un grave error en negociar con la FARC mientras ellos cometían asesinatos. El gobierno cometió un gran error al empezar a dialogar con la FARC mientras la FARC se seguía asesinando. Asesinaron antes, durante y después del diálogo y todos se los perdonaron. Se descuidó la seguridad, humillaba las Fuerzas Armadas, la ciudadanía con desconfianza. ¿Qué esperábamos del ELN? Esta criminalidad. El Paineito, un gobierno diferente. Pero yo le ruego, por favor, que se denuncie lo de Arauca. Esto es muy grave. Esta tasa de asesinatos en Arauca, esta tasa de secuestros en Arauca, esta extorsión, todos los ganaderos extorsionados, entre 10 y 20 mil pesos por cabeza, los arroceros extorsionados, entre 50 y 300 mil pesos por hectárea, el comercio extorsionado. No hay gobierno y súmele a eso la crisis humanitaria de Venezuela, la crisis productiva. ¿Para dónde vamos? Yo diría que el país tiene que conocer esta tragedia que vive Arauca. También se refirió el senador de la República a la grave crisis que se presenta en Venezuela y que perjudica a todas las zonas de frontera. Comprendo la tragedia expresa con lo de Venezuela. Yo propuse en Cúcuta, y voy a insistir en esa propuesta, a nuestro candidato presidencial, a nuestra abogada del Congreso, que el gobierno nacional en lugar de gastarse 316 millones de dólares en burocracia con Naciones Unidas, se lo gaste en un plan de atención humanitaria en la frontera. Para que no vayan los demás. Y al finalizar el evento, le hizo un llamado a la guerrilla del ELN que muestre verdadera voluntad de paz, pero no con atentados terroristas. Por favor, señores del ELN y de la FARC, si ustedes quieren la paz, esta comunidad, la comunidad colombiana merece un gesto de paz de ustedes, estable, sincero, no lengua de paz con acciones de violencia. Esta querida comuniana ucana, como todos los colombianos, merecen ustedes, señores del FARC, ELN, bandas terminales, gestos de paz, sinceros y estables. El líder político del Centro Democrático a nivel nacional estuvo acompañado del candidato al Senado por Arauca, Miguel Matus, y los tres integrantes de la lista de la Cámara de Representantes, José Vicente Carreño, Luis Emilio Tobar y Daniel Linares. Y guerrilleros del ELN abandonaron un paquete sospechoso en el sector de Incor en el municipio de Saravena. También dejaron una bandera alusiva a este grupo guerrillero. Mientras que el expresidente de Colombia y el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, visitaba la capital araucana, en Saravena se vivía la zozobra por el abandono de un paquete en una vía de esa localidad. Al lado del paquete, que fue abandonado también los presuntos guerrilleros, ubicaron una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional ELN en el municipio de Saravena. El paquete y la bandera fueron abandonados cerca del sitio conocido como el INCORA, en la doble calzada que conduce hacia el hospital de esa localidad. Las autoridades de Saravena acordonaron el área para poder ingresar los técnicos antiexplosivos para verificar si este paquete contiene algún tipo de explosivo. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural, PESUR, a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado. Albeiro Vanegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y Tamerón. Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Vanegas. Senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera. Marquemos ciento dos así, por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. Ciento dos centro democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del centro democrático. Marque así, centro democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Facundo Castillo, más hechos, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno, sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Las universidades y los colegios tendrán que solicitar a la Administración Municipal que se ha modificado el decreto que prohíbe la circulación de parrilleros hombres en todo tipo de motocicletas. La Administración Municipal de Arauca espera que las universidades y colegios soliciten por escrito al alcalde de Arauca para presentar en un Consejo de Seguridad para ver qué medidas se podrían tomar para el parrillero hombre en motocicleta para que no los afecte. Esta fue una decisión que tomó un Consejo de Seguridad. Así las cosas, pues cualquier situación o cualquier inconformismo que haya al respecto, hacer llegar una solitud a la alcaldía, al señor alcalde, o en su efecto a la Secretaría de Gobierno directamente, y se llevará el tema al Consejo de Seguridad porque es el Consejo de Seguridad el que tiene que definir cualquier modificación que se le haga al decreto. De hecho, estamos llevando a cabo el Consejo de Seguridad todas las semanas con el fin de evaluar las medidas y evaluar cómo ha transcurrido el tema de la seguridad. Según el Secretario de Gobierno Municipal de Arauca, el decreto de la prohibición del hombre parrillero se mantiene. Hasta ahora lo que ha determinado el Consejo de Seguridad es que las medidas se mantienen y pues en ese sentido lo importante sería que hicieran llegar cualquier comunicación, cualquier solicitud para que el Consejo de Seguridad que se va a llevar a cabo esta semana se planteara y pues se determinara si hay algún tipo de modificación a dicha norma. El Secretario de Gobierno Municipal confirmó que el decreto de la prohibición del parrillero hombre es de 24 horas al día. El decreto establece 24 horas a partir del 11 de enero, o sea, es corrido día y noche. Entonces, y eso es solo para parrillero hombre. En ese sentido, pues las mujeres, los niños, pienso que niños de 11, 12 años no tienen ningún problema para transportarse a sus colegios, a donde sea. Van a tener problemas pues las personas que son adultas y que en un momento dado van a estar como parrilleros. Las universidades y colegios deben de pasar por escrito para poder tomar alguna medida en un Consejo de Seguridad. Sí, ese tema lo plantaríamos en un Consejo de Seguridad y ya pues estaría informando qué medidas se adoptan al respecto. Mientras tanto, el decreto de la prohibición del parrillero hombre motocicleta se seguirá manteniendo en la capital araucana. Y en nuestra sección política, candidatos en la lupa, les presentamos hoy el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, José Joaquín Marchena. En nuestra sesión de candidatos en la lupa, hoy les presentamos al candidato a la Cámara por el Partido Liberal, Joaquín Marchena, quien nos contó cómo avanza su campaña en el departamento de Arauca. Con la fe puente en Dios y de la mano de él, con confianza, con tranquilidad, con seguridad, avanzamos bien. El pueblo araucano está despertando, el pueblo araucano está tomando conciencia y eso lo miramos de la mejor manera. Encontramos que hay una posición bastante favorable en torno a nuestra propuesta, la gente está ávida, la gente necesita de verdad que se le tenga en cuenta, que se le respete. Cuando se le preguntó por la propuesta para el departamento de Arauca, vea lo que nos respondió. Mi representación irá enfocada, enfocada totalmente a acompañar el gobierno departamental, los gobiernos municipales, hacer gestión para que el campo tenga el tratamiento que debe tener, que se acompañen los campesinos, que la producción sea una prioridad. Hacer mucha gestión para que Colombia vea en Arauca la posibilidad de crear aquí una gran despensa agrícola. Si ya hemos mostrado hasta la saciedad, que nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros llaneros, están dotados de lo más preciado que es la berraquera, el tesón, el compromiso, y además tenemos las mejores tierras que puedan haber para la agricultura, para la ganadería, entonces ¿por qué no hacer lo que se hizo en su momento en el eje cafetero? El gobierno nacional miró con seriedad a esta región como una región propicia para producir el café y allá se creó eso, pero fue una decisión del gobierno. Al final invitó a los araucanos para que apoyen al Partido Liberal Colombiano a la Cámara de Representantes. Sí, la invitación es a que me acompañen. Joaquín Marchena, 103, Partido Liberal. No se les olvide que el Partido Liberal es el partido que está jugado, que quiere la paz, que creemos que la paz es mejor que la guerra, que no nos acostamos rogando para que suceda un acto grotesco donde se pierdan vidas y salir al otro día a cobrar ese rédito político. No, nosotros lo que pedimos es que no suceda a nadie, nada, que no maten a nadie, que vivamos en paz, que las familias no tengan que seguir sufriendo las inclemencias de la guerra. A eso le estamos apostando en el Partido Liberal. En los próximos días estaremos presentando a otro candidato a la Cámara de Representantes del Senado de la República aquí en nuestra sesión Candidatos en la Lupa. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la Lupa Araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón, Saravena, Arauca y también... Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. VOTA CONCIENCIA VOTA INTELIGENTE Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. FACUNDO CASTILLO FACUNDO CASTILLO FACUNDO CASTILLO FACUNDO CASTILLO Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. FACUNDO CASTILLO MÁS HECHOS, NO PALABRABAS, trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo Cisneros, hechos, no palabras, trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical del médico Facundo Castillo Cisneros. ¡Hola, médico arriba! ¡Vamos para 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 arriba! Bienvenidos a nuestro cuarto programa Trabaquemos Juntos. Hoy estamos desde Saravena. Primero vez que rodamos en Saravena nuestro programa Trabaquemos Juntos. Wilfredo Gómez, bienvenido. Bueno, muy buenas artes para todos. Le damos la bienvenida a este, en este programa Trabajemos Juntos. Don Nelfitaján, ganadero del municipio de Saravena. Don Edgar Dina, doctor, gracias por acompañarnos. Doctor José Facundo Castillo y su esposita, doctora Raquel, gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Octavio Sarmiento y su esposa Mabel, gracias por acompañarnos. Ingeniero Alejandro Sarmiento y mi querida esposa, hijo José Daniel y Ana Isabela. Gracias. Gracias a todos por venir a esta, a esta su casa. Saravena, también es parte de esta Arauca que tanto queremos y con la cual nos sentimos identificados totalmente. Doctor José Facundo. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, hoy desde el municipio de Saravena, iniciamos nuestro programa institucional Trabajemos Juntos. Desde aquí, desde el corazón del Piedemonte Araucano, donde se confluye gran parte de nuestra naturaleza y sobre todo una gran tierra productiva. Por eso queremos darle la bienvenida en esta tarde y queremos que nos acompañe dos personajes de aquí, de esta localidad, como es don Nelfi Taján, un ganadero reconocido de este municipio que siempre ha trabajado por este sector importante. Y el doctor Edgar Dinas, un gran médico araucano nacido aquí en el municipio de Saravena y por supuesto hijo de unos padres ilustres de esta localidad como lo es don Edgar Marino y don Mariela. A ustedes, don Nelfi, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este programa institucional. Trabajemos juntos y queremos decirle que queremos trabajar desde el Congreso de la República. Por eso, ¿qué podemos hacer don Nelfi por este sector tan importante de nuestro departamento de Arauca por el sector ganadero? Buenas tardes. Buenas tardes doctor y a todo este público y de verdad que agradecer a entre manos por tener en cuenta a un hijo de Saravena de nuestro pueblo como es el doctor Puyfredo. Nosotros lo conocemos de niño, no quiero en Saravena, creyó en Saravena, salió y estudió y regresó y jamás se me olvida hizo la pasantía en el Comité Ganadero Reigno de Saravena. Es una deuda que tiene con todos los ganaderos. Aquí le brinco nuestro gremio le abrió la puerta para que fuera realmente un productor nacional. A usted doctor Facundo agradecerle muchísimo cuando yo fui, cuando presidía el gremio del municipio de Saravena y el gremio de los ganaderos y a nivel departamental usted nos dio la mano. Yo me acuerdo cuando los conocimos por primera vez que hablamos en la ciudad de Puerto Rondón. Les presentó este criollo y yo en una reunión de la Federación Departamental de Ganaderos y esto hablamos una conversación y lo hicimos muy agradable, luchamos por nuestro gremio. Ahorita para donde sea para el Congreso de la República la tarea es grande. Hay que seguir trabajando porque de verdad que la tarea empezamos pero no la hemos terminado doctor Facundo el gremio ganadero el sector productivo de nuestro departamento el principal sector se encuentra aporriado digamos así a nuestro idioma de hoyo. Estamos olvidados y seguimos en esa lucha a ver cómo se nos mejora la situación a nosotros los productores del campo. Entonces mi doctor el apoyo total yo sé que el gremio lo va a apoyar sé que la población del Sarare y todo el departamento vamos a tener un buen representante en la ciudad de Bogotá. Don Dante conocemos la problemática que vive nuestro ganadero en el departamento de Arauca por eso desde el Congreso de la República de la mano con el doctor Carlos Octavio Sarmiento y con el doctor Wilfredo Gómez vamos a trabajar para que el ICA cambie la plataforma se ha vuelto una plataforma paquidérmica donde los ganaderos han sufrido mucho y por supuesto la situación de la fiebre actosa que agobia nuestro departamento de Arauca vamos a luchar para que la frontera exista una gran línea de control para así combatir el tema del contrabando en nuestro departamento de Arauca y vamos a seguir trabajando por todos los sectores a usted doctor Dinas bienvenido un médico nuestro colega amigo compañero de la universidad por supuesto muchas gracias por decirle sí al programa Trabajando Juntos y sobre todo invitarlos a que trabajemos juntos sé que usted es un gran profesional de este municipio y por supuesto bienvenido a nuestro programa institucional Trabajando Juntos bueno muy buenas tardes para todos gracias Facundo por la invitación definitivamente hay un compromiso usted lo acaba de decir Facundo hay una amistad en alguna oportunidad soñamos con llegar al Congreso de la República y quiero destacarlo acá que el señor el señor Octavio y el doctor Facundo para todos los que me conocen apoyaron la propuesta que alguna vez quisimos tener al Congreso de la República por eso hoy como ellos me dieron el respaldo yo los estoy respaldando completamente la familia Dinas se destró brinda el respaldo Facundo Castillo para que ustedes sepan eso hemos sido personas que hemos ejercido un liderazgo en esta región honorablemente honradamente y siempre dejando el nombre de la familia Nato y quiero decirle públicamente con la autorización de mi papá el patriarca el líder de una comunidad que está con usted y lo vamos a respaldar vamos a respaldar a Will y vamos a respaldar a Octavio para que llegue al Congreso de la República y qué más decir de alguna amistad de años que nos une compañeros de estudio trabajadores del hospital los dos Dios le dio el privilegio algún día que sacáramos un proyecto adelante que fue la gobernación y hombre sabemos de sus cualidades humanas sabemos de las cualidades humanas de Willy una persona de la región reconocida amable siempre dispuesta al servicio como usted lo mismo de Octavio que tuve la oportunidad de conocerlo y no porque estemos aquí en campaña hicimos una empatía bonita y desde el comienzo me dijo doctor Dinas yo lo voy a cuidar entonces muchas gracias y vamos para adelante todo nuestro apoyo del Sarare de todos los amigos de Ida Pacundo en Yopal voy a hacerle casa a casa para visitar a todos mis amigos a todos los que me vieron crecer para que apoyen esta propuesta muchas gracias doctor Dina y también nos acompaña nuestro compañero de fórmula nuestro amigo de fórmula el doctor Carlos Octavio Sarmiento Granado por el municipio de Tame que ayer muy amablemente el municipio de Tame nos abrió sus puertas y muchas gracias por hacer parte de nuestra propuesta doctor Carlos Octavio bienvenido a nuestro cuarto programa institucional trabajemos juntos gracias doctor Facundo muy buenas tardes para todos complacido de estar aquí en el Sarare nuestra tierra hermana y vecinos por el municipio de Portul que antes pertenecía a Tame pero que también lo queremos mucho y todavía lo sentimos a Portul como nuestro lo llevamos de nuestro corazón y el Sarare siempre ha sido nuestro hermano bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir en esta tarde y por supuesto vamos a continuar con nuestro programa muchas gracias por hacer presencia en nuestro cuarto programa institucional trabajemos juntos que se sientas ahora con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara solo el logo de Cambio Radical y hasta aquí esta presente emisión de su noticia de la lupa araucana no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!